Estamos votando dos proyectos de ley que se han fusionado, que son de nuestra autoría también, que hace justicia también al interior de la PDI. Ya no más conductores policiales, ya no más asistentes policiales. Este es el primer paso para que aquellos funcionarios que hoy día cumplen una multiplicidad de tareas puedan ser agentes policiales, aquellos que estén en el grado 13 al 18, o agentes policiales superiores, aquellos que estén en 11 y 12 grados. Es un reconocimiento para aquellas personas que hoy día son asistentes policiales. Aquí está la votación. 34 votos a favor. Por unanimidad se ha aprobado en este trámite en el Senado nuestro proyecto. La ministra del Interior lo defendió. Muy bien, muy bien.